Nos vinimos hasta Plaza San Martín, estamos con la gente que lamentablemente ha sufrido esta última inundación en primera persona y hoy está pensando en buscar soluciones, en generar consenso entre la sociedad y en que quizás los que no han escuchado aún pueden hacerlo. Sí, estamos juntando firmas, nosotros nos juntamos con los vecinos la semana pasada y armamos un petitorio para elevar al señor Intendente. Y hoy estamos juntando firmas para que sea un poco más potente la exigencia. Hacernos más visibles. Hacernos más visibles. El petitorio que nosotros armamos la semana pasada habla de crear una junta municipal de defensa civil para que en casos de emergencia haya una preparación, digamos, no tengamos que improvisar sobre la marcha. Eso nos parece muy importante. Otro punto que estamos exigiendo es el tema de la alerta temprana, que a través de unos sensores que se colocan en el río se puede saber qué cantidad de agua está bajando y a qué velocidad. Entonces eso a nosotros nos ayuda. Hay dos o tres colocados, pero necesitaríamos uno en cada afluente del río. Creo que son como cinco en total los que hay que colocar. Ese es otro de los puntos. ¿Es en base a un estudio? ¿Ustedes lo están pidiendo? En realidad los sensores estudian el comportamiento del agua. O sea, no es que lo estudian, lo marcan. Claro, pero lo que ustedes piden, digo, los sensores, ¿ustedes se han informado de que es frecuente que se ponga ese tipo de mecanismos? Sí, es una posibilidad que tenemos ahora a través de la tecnología, que no es algo muy caro, que más o menos a mí me dijeron que puede llegar a salir 50.000 pesos, poner los cinco sensores. Entonces, no es algo caro. Y la cuenca abarca muchos pueblos. Entonces no sería un gasto significativo como para decir, ay no, esto no se puede hacer. Esto es algo que no nos ayudaría solamente a nosotros, es para toda la cuenca del río. Eso nos parece importante en cuanto a la alerta. Y para poder salir de la casa, saber qué va a pasar y cuánta agua va a venir. De todas maneras, el objetivo principal no es que nos asistan, digamos. El objetivo principal es que se haga algo en la cuenca, porque esto es cada vez más seguido y más grave, las inundaciones. Cada vez somos más los afectados y hay cosas que no se están haciendo bien. Otro de los puntos es la construcción sobre la ribera. Nosotros creemos que no se puede construir sobre la ribera, que se ha modificado mucho con las últimas construcciones del barrio Procrear. Bueno, toda la costa de la costanera. Eso modificó mucho en cómo el río se reparte ahora, porque eso es un valle de inundación. Ahora el agua, en vez de estar ahí... ¿Viene para el centro? Claro, la tenemos adentro de la casa. Yo pensaba hoy a la mañana cómo lo explico. Imagínate que tenés un balde, le ponés un ladrillo adentro, ¿qué pasa con el agua? Sube. Entonces es lo mismo, vos ponés una casa en un lugar y el agua sube en otra parte. Hablando un poco de todas estas reuniones que se están desarrollando, vecinos preocupados, vecinos que han sufrido la inundación de 2016, de 2017, de 2015. ¿Tuvieron algún tipo de acercamiento con los de Barrio Torocha? Sí. Claro, digo en el sentido de la reunión que se realizó recientemente también en Barrio Torocha, luego de la que ustedes realizaron en la capilla de Yohan. Sí, sí, sí. Sí, bueno, no pude asistir porque estaba trabajando, pero sí hicieron Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez se llevó un petitorio y el otro muchacho, creo que se llama Marcelo, que fue el que hizo esa, improvisó en la casa, en su casa, una mesa y juntó firmas ahí. Igual este petitorio lo estamos repartiendo a quien se lo quiera llevar a lugares de trabajo, comercios, negocios, para que la mayor cantidad de gente firme. Eso es algo que quiero rescatar de esta pregunta que vos me hiciste. La vez pasada, en la del 2015, el grupo que estábamos trabajando era un grupo chico y no nos comunicábamos, no teníamos como acercamiento. La reunión que hicimos la semana pasada fue mucha gente y fueron del barrio El Molino, del barrio Oltrocha y hay otro tipo de compromiso de parte de la gente, cosa que nos alegra, nos alegra porque nos conocemos, porque compartimos las mismas penurias y porque además estamos luchando, claro, y estamos luchando por lo mismo. De hecho, la situación es preocupante desde el punto de vista de que estamos hablando que el río creció hace ya entre 15 y 20 días. Bueno, el agua todavía no bajó a su cauce normal. Eso no hay nadie que nos pueda explicar qué es lo que pasa. Y aparte sin que lloviera tanto en salto. Lo digo porque lo viví. Fui al balneario, me acerqué para ver hasta dónde llegaba el agua y está en la primer pileta por encima de la rampa. Está bajando muy lento. Yo no sé por qué, no entiendo si hay un tapón más adelante, si todavía hay agua en la cuenca. Yo sé que en la cuenca de Colón y en Arenal, Arenal se llama, bueno, en la cuenca arriba llovió mucho, pero mucho y la tierra no está como absorbiendo, está drenando todavía lo que hay en la tierra. Que puede ser eso o puede ser que más adelante... Sí, pero el balneario se ha transformado en un gran piletón, ese es el problema. Bueno, pero eso yo creo que es lo que va a pasar a futuro, si no hacemos algo. El cambio climático que todo el mundo dice, no, el cambio climático no, porque sí, creo que... El cambio climático es una realidad y va a ser cada vez peor. A mí me parece que con las cosas que están pasando ya no podemos negar el cambio climático. No solo acá, en todo el país, en lo que pasó en Jujuy. Y yo creo que, sí, no en tantos años el balneario va a estar tapado y va a ser así. Nosotros les agradecemos, nos ponemos en su lugar y compartimos totalmente... Me quedó un punto. Decilo tranquilamente. No, que es el más importante, que lo que nosotros queremos es que se hagan obras y que desde el organismo que corresponda, que la municipalidad, se dirija al organismo que corresponda y que empiecen a gestionar las obras para la cuenca. En conformidad con todos los pueblos que forman la cuenca. Eso es lo más importante. Sabemos que va a ser un trabajo largo, que tal vez no lo veamos nosotros, que lo vean nuestros hijos, pero nosotros estamos apuntando derecho para ahí. Eso es lo que queremos. Muchas gracias por haber charlado con nosotros. Como siempre esperamos que esto tenga una solución aquí y ahora. Porque esto no puede seguir esperando, porque cada vez que llueve nos volvemos a reencontrar. Primero mirando el padecimiento, luego la vuelta a casa, luego la reconstrucción y luego esto. Pero siempre estamos sobre lo mismo. Sí, sí, desgraciadamente.